Corre, con el 13 de la Asociación Gigota, Nicolás de la Jara y Cristian Oral, en con su nombre por fiar. A la puerta, a Escobar y Fernández, y a Oliva y Grossi, en seguida. A Paulaza y a Paulaza, a continuación, a Arinati Herrera, a la huay. A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!